Hola William David, estamos aquí con el arquero del Atlético Willard, que nos anotó dos goles, con eso pudimos ser campeones esta vez. Hola William, muchas gracias por apoyar el equipo, por apoyar este lindo proyecto y bueno, esto que se da hoy es gloria a Dios y tú que tienes la capacidad de caminar, bueno, es una enseñanza que nos lleva a nosotros que podemos caminar, que podemos disfrutar de este deporte mandándote mejores energías, un buen saludo, un fuerte abrazo desde la distancia y que Dios te bendiga, gracias por el apoyo.